Buenas chicas, ¿cómo andan? Esta vez les traigo un haul de cosas para la casa. Son compras que hice estos últimos tres meses. Ahora se me ocurrió hacerles este tipo de haul, teniendo en cuenta de que quizás algunas de ustedes o están por mudarse o tienen ganas de mudarse, o incluso si ya están en su casa hace rato y tienen ganas de comprar cosas nuevas, nada, ¿qué mejor que la experiencia del otro o ver algunas cosas? Y eso nos motiva a comprar, pero bueno, arranquemos. Vajilla. Vajilla era súper importante porque cuando me mudé con Juan, Juan tenía la típica vajilla de la primera vez que te mudás solo, que es tres platos de aquel, tres platos de aquel, o sea, todo lo que recauchutas de familiares que te van prestando para que te puedas mudar y gastes lo menos posible. Entonces, encima de que era un recauchute de un montón de lugares, encima algunas ya se habían roto, entonces nada, dije bueno, voy a comprar vajilla nueva. Y ahora con el tema compras, lo que les aconsejo, chicas, más allá de que uno obviamente cuando arranca una pareja siempre está todo bien, recuerden que puede estar todo mal. Entonces, a la hora de hacer compras, traten de que no sean compras a medias, de que si vas a comprar la vajilla, comprala vos con tu dinero, cosa que mañana el amor se terminó, vos agarrás tus petates, los que vos pagaste y te vas. Cosas a medias, no chicas, porque después salen perdiendo, después uno tiene que salir a las corridas y con tal de irse, termina perdiendo. Lo dice una que acá perdió y seguro que del otro lado hay un montón que les ha tocado perder. Entonces, nada, consejo. Bueno, yo vajilla compré. Estos que vienen los compras individualmente. Este tipo de platos hacía, no sé, mucho tiempo que los quería. Estos son pesados, fíjense que son grandotes aparte. El tema es que son caros. Y nada, entonces, o sea, salen 1.700 pesos cada plato. Cuando tenés que renovar toda una vajilla, se vuelve algo salado. El color es gris. Me encanta, hace juego de la forma en la que habíamos pintado esta cocina y de la forma en la que me gusta la idea de armar la mesa. Entonces, yo de estos platos compré 10. O sea, también la ventaja de poder comprar de forma individual, que compras lo que de verdad necesitas. Después, plato de sopa, que sale lo mismo, 1.700 de estos. Por ahora compré 4, pero yo creo que el mes que viene voy a comprar como 2 más por las dudas, si alguno se rompe. Pero generalmente, y la realidad, es que los platos de sopa es lo que menos se usa o más, a ver, en nuestro caso, incluso cuando invitamos gente, el máximo de gente que solemos tener en el departamento puede llegar a ser de 6 a barra 10 personas. Entonces, por eso hice más hincapié en lo que es los platos playos, que sean 10, y después los de postre también, porque si es algún cumpleaños, una fiesta, plato de postre, que salía casi lo mismo que el resto de los platos. Así que saquen ustedes la cuenta, fueron como 40.000 pesos en vajilla. Lo que hice fue hacerlo en 3 pagos, 3 pagos muy dolorosos. Por eso dije, bueno, cuando ya termine, o aunque sea después de pagar la primera cuota de esto, que todavía no la pagué, la voy a pagar ahora en unos días, ya después entonces sí encaro un par de platos más de los de sopa más que nada, por si alguno se llega a romper. Pero bueno, vajilla, eso. Que ya les digo, era súper, súper necesario. Después, una máquina que yo quería hace mil, y les juro que la pensé, la pensé, la repensé, vi otras máquinas y todo. Yo tenía una máquina de café, y me compré este bebé, que es la Dolce Gusto. A ver si se las puedo poner bien. La Dolce Gusto. En realidad estaba entre la Nespresso y esta. Y el tema era, o sea, me preguntaba, ¿por qué la diferencia de precio? Y si bien la otra, el modelo, o sea, la Nespresso tiene un modelo como más vintage, y hubiera quedado más lindo la decoración y todo, el tema es que la Nespresso, esa vintage, suele ser más cara, punto uno. Y punto dos, bien que, o sea, por eso siempre cuando compren un electrodoméstico, y más si estás en Argentina, asesórate bien. Porque, por ejemplo, desde las aspiradoras que vienen con bolsa, y que vieron que no todas las aspiradoras llevan una bolsa universal, o sea, cada una tiene su bolsita, y Argentina tiene un gran problema con el tema de las importaciones. Entonces, ahí también hay que tener como mucho ojo de si es con bolsa descartable, si va a ser, primero averiguá si va a ser una bolsa fácil de conseguir. Y en el caso de las máquinas estas de café, asegúrate de que las cápsulas te sean fáciles de conseguir, y que estén a un precio razonable. Entonces, como las de las Nespresso son otro formato de cápsulas, no son tan simples de conseguir, entonces, más que nada, por eso me tiré esta máquina. Porque esta máquina, las cápsulas, que de hecho son estas, estas las consigo incluso en el Carrefour. Esta, por ejemplo, es la de Starbucks de Macchiato, y también tiene vainilla. Esta las compramos hoy, y no sé, encantó. Y la que más me gusta a mí, de todas, es la Caramel Macchiato. Esta es la que más me gusta. Y creo que ha sido la mejor compra del año, porque es como tener una Starbucks en tu casa. No me parece, o sea, esta particularmente no me pareció cara, creo que en su momento la pagué, no me acuerdo si 20 o 25 mil pesos, hace dos meses atrás, y también la hice en 6 cuotas sin interés. Después, otra cosa que quería es, a ver, no todos los días te levantás con ganas de tomar un café de cápsula, o mismo también, si bien te va a salir más barato que ir al Starbucks, y más la comodidad y todo, pero sigue siendo un número si todo el tiempo vas a consumir cápsula. Entonces, la otra era tener un espumador de leche por si justo ese día queremos hacer café común, ponele, pero que sea espumoso. Y ahí también había como una disyuntiva, porque el famoso aero chino está carísimo de forma individual. Entonces, a ver, entre el aero chino y cualquier otro espumador de leche no hay ninguna diferencia, hacen exactamente el mismo trabajo. La única, o sea, lo que varía es que el aero chino en diseño, obviamente tiene un diseño más vintage, queda más lindo la decoración. O sea, siempre es así, queda más lindo la decoración, pero no cumplí otra función. Y entonces me terminé comprando este, que es de Ultracom, y cuando el aero chino me parece que estaba como, creo que estaba en ese momento como 10 mil pesos, o 20 mil pesos, no me acuerdo, pero cuestión que este lo pagué la mitad. No me acuerdo ahora, porque lo compré casi al mismo tiempo que la máquina, y entonces es como que no tengo muy presente los precios. Sinceramente el espumador lo hemos usado poco, porque yo por lo menos me tiro más a la cápsula. Como no soy tanto de café, las pocas veces que tomo café, soy más vaga, agarro la cápsula, y me doy ese gustito. Después, otra cosa que me pareció que iba a ser indispensable para nosotros es el tema del termo. Porque nosotros todos los meses, ya desde más o menos mediados del año pasado, ya empezamos a participar en las jornadas de adopción del gobierno de la ciudad. Entonces, esas jornadas vos arrancás, o sea, en realidad uno sale temprano de casa, pero vos ahí en realidad tenés que estar en tu puesto desde la una del mediodía hasta las 6 de la tarde. En verano no pasa nada, porque vas al kiosco, de última te compras una gaseosa, algo fresco para tomar. Pero en invierno, la idea era llevar un termo que aguante de verdad si quiero llevar café o si quiero tomar mate y quiero que el agua se conserve. Entonces, yo nunca los había tenido y dije, este es un buen momento para invertir en un Stanley. No es, o sea, esto de verdad no fue una compra de ay, yo muero por el Stanley. No, 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 no. Era realmente una necesidad porque yo este termo, o sea, la función, la funcionalidad de este termo lo conocía por una amiga de Bragado que lo tiene y cuando teníamos que ir a X lugar dentro de lo que es Bragado y llevábamos agua caliente en su termo o mismo teníamos, no sé, llevar un perro a una veterinaria de Junín íbamos con su termo, a mí me llamaba mucho la atención cómo duraba el agua caliente acá adentro. O sea, como si el tiempo no pasara. Entonces, si bien están carísimos y a mí encima se me fue más caro porque lo pagué en cuotas, pero dije, bueno, vale la pena, vale la pena porque de hecho la jornada anterior la que estuvimos en Parque Chacabuco lo llevé para, lo llevé lleno de café y tomamos el café tal cual lo saqué, o sea, con la temperatura que lo llevé de acá de casa, o sea, increíble. Después, para transportarlo yo no tenía bolso matero, o sea, no sé, creo que, no sé si o nunca tuve o cuando tuve en realidad era más un bolso común donde llevas cosas de pícnico, o sea, nunca fue estrictamente un bolso matero. Y yo tenía ganas de uno que vi en Mercado Libre de Legión Extranjera, pero, o sea, no es que tenía ganas, me gustaba, pero estaba a 14.000 pesos, ni en pedo. Encontré este en Mercado Libre que la marca se llama El Viejo Chamán. Este es un color verde, verde musgo, o sea, es lo mismo que el termo. Fíjense que tiene, tienen estos detalles, me encanta. Ese verde musgo, o sea, tiene un montón de variedad de colores. Y después esto es como si fuera un camel. Y después en la parte de atrás, o sea, va guardado esta parte, si no, la puedes hacer mochila. O sea, fíjense que el diseño de esto es hermoso. A Juan le encantó 7.000 contra 14.000. El diseño es exactamente el mismo porque esto obviamente es una réplica. yo creo que salvo porque acá en lugar de decir legión extranjera dice El Viejo Chamán es exactamente lo mismo y lo pagué la mitad. 7 luquitas. Me parece una compra genial porque el termo, precisamente un termo como este que es tan caro y que hay que cuidarlo porque si es cierto que si el Stanley se golpea, cagaste, no te vuelve a mantener la temperatura nunca más. Así que nada, esta compra me súper súper encantó. Y después otra esta fue esta es muy graciosa porque yo estaba buscando estas tazas o sea, así vienen esta es la caja estaba buscando estas tazas hace un montonazo de tiempo y daba la casualidad que cuando tenía un hueco la tarjeta como para meterla o efectivo en su defecto para comprarla no las veía en ningún lado y cuando las veía mi tarjeta estaba on fire. Entonces digo no, quema la leche y no las quería comprar por internet porque es como que no, yo quería verlas porque sé que en este formato hay de diferentes tamaños y todo entonces de verdad quería verlas. Así que bueno, las conseguí acá en el Carrefour y Juan la primera impresión cuando las vio le gustó salvo cuando vio el precio la cara que puso cuando vio el precio es como que me la rebajó porque yo cuando voy a hacer compras no sé ustedes chicas pero yo cuando voy a hacer compras es como que ya voy mentalizada o sea yo ya tengo frases incorporadas en mi mente que es yo me lo merezco solo se vive una vez y un montón de cosas así graciosas para que cuando precisamente o sea si yo ya sé que o sea ya sé que lo que me gusta cuando le mire el precio va a ser exorbitante porque no sé me gusta o sea soy una pobre con gustos finos que se le va a hacer siempre fue así entonces nada siempre entonces fui más de bueno ahorrar o hacerle un hueco en la tarjeta y ver cuál es el momento como para comprarlo y las tazas también eran necesarias porque yo me había traído cuatro tazas nada más de bragado que las han visto en algún video esas tazas naranjas que tengo que son como imitación a las viejas de chapa y después Juan tenía unas horribles que esas se las hice fletar en su momento unos tazones horribles que ya está y entonces nada aposta necesitábamos tazas porque encima de los que yo había traído una se me rompió entonces si llegaba a venir gente es como que no teníamos tazas así que bueno cuestión en resumidas cuentas esto así viene vienen los dos platitos de bambú las tazas y dos cucharitas las tazas son de este tamaño o sea bastante bien cerámica color negra después el platito de bambú algo así divinas y viene con sus respectivas cucharitas ah bueno yo tarada no las saqué antes pero bueno cuestión que viene con las cucharitas negras de estas me compré tres sets que son los que están acá tengo tres así ya tengo el juego de seis el tema es que primero yo fui y me compré dos sets porque cada set de estos que trae dos tazas dos platitos dos cucharitas está a seis mil pesos entonces por eso Juan cuando las había se infartó porque dice dos tazas de mierda seis lucas y digo bueno macho lo lindo sale caro y me puso tanta cara de asco en ese momento que es como que me reinivió agarré esas dos cajas y es como que me fui con toda la pena a pagar y entonces después que me llegué a casa digo soy una pelotuda porque yo tendría o sea yo ya había ido con la idea de que quería comprar seis tazas con sus respectivos platos así que le dije bueno mira va a haber que volver y el tema es que ese carfour no nos queda cerca así que nada se enojó un poco y después hoy cuando fuimos a comprar dice ya está ya compraste todas las tazas que querías pero si ya está y después yo le dije a él que a él unas que le había gustado unas que vimos en una casa de decoración que eran tazones cerealeros con sus platos respectivos le digo a vos te gustó eso pero se nota que no viste el precio porque esas también estaban creo que eran dos mil pesos la taza y dos mil pesos del plato o sea él también si se pone a pensar tiene gustos caros pero bueno cuestión que mi consejo entonces con respecto a compras chicas no vayan con gente que le vaya a bajar que le vaya a tirar abajo su compra por uh no mirá que caro que qué sé yo porque al final entonces si sos como yo de que te inhibís al toque porque bastante cuesta de que uno tome ese tipo de decisiones como para encima te vas con alguien que te la rebaja y por ahí no compraste algo que te gustó porque precisamente te la bajaron y después cuando vas no encontrás de hecho hoy cuando fuimos quedaban solamente dos sets de los cuales uno estaba incompleto y roto así que nada esa es mi esa fue mi experiencia con tazas y después otra cosa que necesitábamos mucho era una mantequera teníamos una mantequera plástica pero a ninguno de los dos nos gustaba y él en realidad quería comprar una mantequera de esas de acero inoxidable pero ay no lo siento a mí las de acero inoxidable me dan tan hospital que no 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 ni en pedo y entonces nada nos quedamos con la de plástico y dije bueno cuando vea alguna que me guste la compro y ya así que me compré esta es divina es de vidrio todo labradito esta me salió mil trescientos pesos me encantó y a él en realidad también le encantó y en realidad con la estética que estoy armando de lo que es vajilla obviamente que combina mucho más esto que lo que él quería de acero inoxidable después ¿qué más? ah bueno otra cosa que ay parece una pavada pero no me compré uno de estos porque ahora con el invierno con el tema de la calefacción y todo cuando tenés plantas en el interior se suelen secar por la calefa entonces además de regarla está bueno echarle un poquito de agüita en las hojas y quería uno chiquitito así que me fui por este no recuerdo cuánto lo pagué pero no era caro creo que 400 pesos así que nada esas son mis compras de la casa del momento si estuviste también haciendo compras contame acá abajo en comentarios si les gusta este tipo de videos avísenme entonces yo cuando siga haciendo otras compras que de hecho tenemos que seguir haciendo compras porque hay que renovar en realidad es como que esto había que hacerlo casi de cero porque él era la primera vez que vivía solo entonces todo lo que tenía todo lo que tiene es todo recauchutado y yo a su vez las cosas de bragado me he podido traer muy poquitas cosas porque tampoco podía dejarlo a Iván en la casa sin nada entonces es como que fue muy poco lo que me traje más que nada cosas de repostería que sé que él no va a usar o por ejemplo la tostadora de pan porque sé que él no la usa o la juguera porque sé que él no la usa pero después fuera de esas cosas no me puedo llevar más nada porque no lo puedo dejar sin cosas entonces también era como un bueno tengo que armar otra casa y ya les digo chicas el consejo es no compren a medias compren ustedes sus cosas cosas que si se tienen que ir o pasa algo que quede muy claro qué cosa es de quién y ya les digo o sea de verdad piénselo de esa forma es lo mismo cuando nos dan el consejo de no edificar en el terreno de los suegros es tal cual tal cual con las cosas es una forma de uno quedarse tranquilo con si bien obviamente cuando uno está en pareja uno dice es nuestro y si es cierto es nuestro pero cuando las cosas están todos mal está bueno que quede claro de quién es qué y este se quedó acá y lloró un poquito lloraste un poquito porque sos un putito maricón sos un putito de mamá es re maricón este perro bueno chicas hasta acá fue el video si te gustó dale like nos vemos la próxima adiós